Y esta canción va para todas las mañarinas de Estados Unidos España, Italia, desde Ecuador, con mucho amor Mañana que me encuentre, lejos de ti mi vida A ser que tanto te ama, no vayas a olvidar A ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es Dios también lo sé Yo sé que tu cariño es Dios también lo sé Palmas arriba Palmas arriba Eso ¿Por qué te quiero tanto? Yo sé que tu cariño es que por donde vayas pensando que estaré Es que por donde vayas pensando que estaré Pero dejar de amarte es que no es imposible Hasta después de muerte también te adoraré Hasta después de muerte también te adoraré Chatepín La ropa ¡Gracias! 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 Adiós mi vida, este es la despedida, que ya se van las rosas, que pronto volverán, que ya se van las rosas, que pronto volverán. Hoy que te quiero un tanto, con cielo y con la tría, es que por donde vayas pensando que estaré, es que por donde vayas pensando que estaré. Gracias por ver el video.